Hola. En esta lección, vamos a trabajar algunos problemas de tipo prueba, problemas que podrían ser lo suficientemente cortos como para caber en un formato de tipo de opción múltiple. Así que tenemos aquí una empresa que utiliza el método FIFO para el cálculo del coste de inventario al principio de un periodo. El departamento de producción tenía 30.000 unidades al principio en trabajo, en proceso, inventario que estaban completadas en un 45%. El departamento completó la transferencia de 170.000 unidades al final del periodo. 27.000 unidades estaban en proceso de trabajo final, y el 80% completo computa el número de unidades equivalentes producidas por el departamento. Así que lo que estamos haciendo aquí, por supuesto, es transferir del proceso de trabajo a los productos terminados. Y para hacer eso, tenemos que determinar cuánto de los bienes se han completado en términos principalmente de costos de conversión, es decir, la cantidad de mano de obra, y la cantidad de gastos generales que se destinan a estas unidades. Vamos a suponer que el primero en entrar, el primero en salir, lo que significa que las cosas que estaban allí al principio han sido, ya sabes, transferidas. Terminamos esos primero antes de comenzar con algunas otras unidades. Esa es la suposición que estamos haciendo en la suposición de flujo. Así que si echamos un vistazo a esto, vamos a desglosar esto de esta manera. Podríamos tomar un trabajo inicial en proceso. Teníamos 30.000 unidades. Ahora, esas unidades están en todas las áreas de terminación, y vamos a llegar a algún tipo de determinación sobre qué tan completas están hechas. Lo que significa que probablemente obtuvimos los materiales brutos allí. Cuanto se ha completado en términos del trabajo de las materias primas y los gastos generales aplicados, el tipo de conversión. Vamos a decir el punto 4, 540, 5% si vamos a la pestaña Inicio, vamos a los números, sumamos decimales, o lo convertimos en un porcentaje, vamos a decir que esas 30.000 unidades son equivalentes a las 30.000 por 45 las unidades equivalentes a 13.500. Ahora el truco para esto es tener las unidades que están tanto iniciadas como completadas. Y si pudiéramos hacer eso, podemos decir, está bien, esas unidades están 100% completadas durante todo el proceso, porque las iniciamos y las completamos. Ahora, no van a incluir este, estos 30.000, por supuesto, porque se iniciaron el período pasado, el mes pasado, probablemente, y por lo tanto se van a completar. Pero no se iniciaron ni se completaron. Acababan de terminar aquí. Y, por lo tanto, vamos a tratar de averiguar cuánto se inició y se completó. Podríamos hacerlo diciendo cuántas unidades se transfirieron en total, 170.000 unidades totales se transfirieron desde el proceso de trabajo hasta el final. Por lo tanto, podemos tomar los 170.000 que se transfirieron, y vamos a restar de eso los 30.000 porque esos están incluidos en los 170 y no se iniciaron ni se completaron. Eso significa que se iniciaron y completaron 140.000. Y, por supuesto, esos son 1 o 100% completados y comenzados durante el período de tiempo. Entonces, si calculamos las unidades equivalentes, 140 veces, 100% será 140 y luego tenemos el trabajo final en proceso. Así que el trabajo final en proceso, sirven a 27.000, esas son las cosas que todavía están allí, no del todo terminadas, y van a tener que darnos algún tipo de tasa de finalización en eso. Vamos a decir que el 80,8. Así que voy a volver aquí, los números de la pestaña de inicio lo convierten en un porcentaje. Por lo tanto, las unidades equivalentes serían iguales a 27.000 veces el 80%, o 21,6. Bien, y volvamos a leer aquí. Vamos a decir, calcule el número de unidades equivalentes producidas por el departamento. Ahora va a haber otra pieza que vamos a tener que resolver aquí. Producimos la cantidad que se terminó en este proceso de trabajo inicial a finales de la última vez, es decir, fueron 45 unidades que se completaron, unidades equivalentes a 13,5. Eso significa que vamos a tener que terminar esas unidades. Así que hay un par de maneras en que podemos calcular la cantidad que se hará en este período. Una es que podríamos decir, bueno, si hicimos el 45% la última vez, vamos a tener que tomar el 100% menos el 45% y lo convertimos en un porcentaje, eso significaría 55. Así que si se hizo el 45% la última vez, ¿cuánto se va a hacer esta vez? 30.000 veces las 55 restantes o, por supuesto, también podríamos haber dicho, si hay 30.000 unidades, e hicimos 13,5 unidades equivalentes, eso significa que tenemos las 16,5 que vamos a tener que hacer esta vez. Así que esto se hizo en este período. Esto se hizo en este período, y este es el inventario inicial que se completará esta vez. Por lo tanto, si sumamos estos, entonces obtenemos el 16,5 más el 140 más el 21,6 nos da el 178. Una unidad equivalente siguiente dice que durante el mes, el departamento de producción de un sistema de operaciones de proceso completó y transfirió a los productos terminados, 20.000 unidades que estaban en proceso a principios del mes, y 180.000 que se iniciaron y completaron en el mes. El inventario de inicio de mes estaba completado al 100% con respecto a los materiales, al 62% con respecto a la conversión al final del mes, 37.000 unidades adicionales que estaban en proceso en el departamento de producción, y 100% completo con respecto a los materiales, 21% completo con respecto a la conversión, calcule el número de unidades equivalentes con respecto a los materiales, y la conversión respectivamente. Así que este es un problema muy largo y de aspecto feo aquí, pero si obtenemos el formato de este tipo de problemas, no son tan malos. Así que lo que vamos a hacer es montar una especie de mesa aquí, y vamos a tener dos partes. Conseguimos el material y conseguimos la conversión, y, por lo tanto, la conversión, algo así. Y sabemos que los materiales, obviamente, son bastante sencillos. Eso es lo que va a entrar en el material. Pero la conversión, recuerde, es que es lo que entra en el inventario que convierte el material en los productos terminados, incluida la mano de obra directa y, bueno, la mano de obra y los gastos generales. Bien, echemos un vistazo a esto. Vamos a desglosar esto, y vamos a empezar con el principio para completarlo. Así que esto es lo que estaba dentro, puedes pensar en ello, todavía en la olla de mezcla. Lo que sea que estemos haciendo, si estamos haciendo galletas, todavía está en el departamento de mezcla. No lo hemos terminado. Está ahí a principios de mes, así que estamos tratando de averiguar cuánto de esto debe completarse en este momento. Así que lo que hay que hacer este mes, como ya se empezó el mes pasado, hay 20.000 unidades allí, y estamos asumiendo que los materiales van a estar allí al principio. Esa va a ser una suposición general que se suele hacer. Tendrán que declarar eso. Pero por lo general esa va a ser la suposición si está dentro, si hay algo en proceso, el material ya está ahí, es solo la conversión que tenemos que poner. Así que tenemos que memorizar, para este tipo de problemas que al comienzo de este mes, va a ser cero para el material de nuevo. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay 20.000 unidades allí, todas entraron en el proceso en el que estamos trabajando el mes pasado, por lo tanto, nada de eso va a entrar en el proceso de este mes. Se contabilizó el mes pasado en la conversión. La mitad de eso, vamos a tener que decir, está bien, ¿cuánto se hizo? Se completó en términos de mano de obra directa y gastos generales, y nos tendrán que dar algún tipo de porcentaje sobre eso, y van a decir que el 62% se completó el mes pasado, por lo tanto, ¿cuánto se completó este mes? Va a ser igual a 100% menos 62, o 1 menos .62. Entonces, si presiono Enter, y voy a subir a la pestaña Inicio y agregar decimales, es 48, quiero decir, 38% si agregamos el porcentaje, 38%, así que si 62 se completó la última vez, ¿qué tenemos que hacer esta vez? Tenemos que terminarlo. Tenemos que completar el 38% restante de conversión para terminar el producto. Así que vamos a decir, de esas 20.000 unidades multiplicadas por las 38, tenemos unidades equivalentes a 7.006, que vamos a hacer este mes. Y luego vamos a desglosar esto desde el principio y completar las unidades, las unidades que comenzamos y completamos. Y en este caso, en realidad nos dieron ese número. Van a decir que a principios de mes y teníamos 180 que se iniciaron y terminaron. A veces nos dan la cantidad que se transfirió, y tenemos que tomar ese número y restar la cantidad inicial, suponiendo que esto se inició. Pero esta vez nos dieron los 180, 180.000, y se empezó y se terminó. El objetivo de que determinemos este número, dividiéndolo por separado, es porque sabemos que el 100% de esas unidades equivalentes se iniciaron y completaron. Así que tanto para los materiales como para la conversión. El 100% de ellos son para unidades equivalentes. Luego tenemos el inventario final que esto es lo que aún no está completo. Y entonces vamos a decir que al final, dicen que todavía, hay 37.000 unidades allí. Ahora, por el lado de los materiales, una lógica similar a la que hicimos aquí, donde dijimos que no íbamos a hacer nada con los materiales. Ya está ahí. En este caso, si empezamos esa vez, aunque no lo hayamos completado, eso significa que todos los materiales entraron allí, porque eso es lo primero que hacemos para empezarlo. Si vamos a, ya sabes, hornear las galletas, primero ponemos toda la masa para galletas. Así que eso ya está hecho. En cuanto a la conversión, si los comenzamos este mes, están todos ahí. Quiero decir, en cuanto al material, si los comenzamos y todo eso está ahí, en cuanto a la conversión, vamos a tener que decir, bien, ¿cuánto del trabajo aún se hace y cuánto no se hace? Nos van a dar la cantidad que se hace. Es decir, el 21% se ha hecho este mes. Eso es lo que estamos calculando. Por lo tanto, de las 37.000 unidades totales, multiplicado por un 21% completado, con respecto a la conversión, significa que tenemos 7.770 unidades equivalentes con respecto a la conversión. Entonces, si sumamos estos, vamos a sumar los materiales 0 más 180.000 más 37.000 nos da 217.000. Y la conversión es igual a la suma de 7.600 más 180.000 más 7.770 nos da 195.370.